hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y a uno de los últimos vídeos del christmas hack hoy vamos a preparar el bullet journal del 2022 como os dije tengo y repito libreta de ottergami esta vez en un diseño madera rosita que me pareció muy bueno y bueno estoy muy contenta con la calidad de estas libretas por eso he decidido seguir usando esta en el próximo 2022 que ya es el 2022 madre madre mía bueno voy a contaros un poco porque si ya habéis visto el vídeo del 2021 sabéis que este año el bullet journal lo he tenido muy abandonado las colecciones del principio realmente han sido un drama muchas estaban vacías que ya os las enseñé y os dije que pues eso tal cual que no las había rellenado para este año era oa no hacía casi ninguna colección o b volvía a trabajarlas volvía a crear colecciones y intentaba buscar la manera de este año sí que sí cumplirlas pues bien para este año al final he decidido la segunda opción porque aquí le gusta complicarse la vida entonces veréis que he creado algunas colecciones tengo varias más planteadas pero no estaba in the mood para seguir diseñando tampoco tenía como mucha idea de cuál sería el tema de estas primeras colecciones del año veréis que es todo bastante random más que con diseños o elementos lo que voy a hacer es usar varios colores completamente todo random ya lo veréis porque cada colección es como bastante distinta entonces he preparado un poco las que sí que sé que quiero seguro y luego hay algunas colecciones más tipo de reflexión como las de cosas que quiero más en este año cosas que quiero menos que algunas que son más objetivos y todo esto que es algo que como aún no me he sentado a prepararlo pues no he decidido esperarme entonces de cara a enero igual tenéis un segundo vídeo o queridas chicas de patreon que en enero volvemos igual también os cuelgo algunas algunos vídeos exclusivos del bullet allí ya lo veré pero de momento vamos a centrarnos en el vídeo de hoy que es la primera parte aquí me veis que estoy diseñando la portada me gustan mucho todo lo que son las coronas de flores ya no sólo de fiestas barra navidades sino algunos diseños que encuentro por pinterest y he decidido usar algunas de las florecitas que siempre acabo usando yo que son como las de lavanda las flores estas sencillitas y usando diferentes rotuladores de punta fina con diferentes grosores pues he ido haciendo los diferentes diseños de las hojas veréis que está cero preparado lo he ido dibujando todo sobre la marcha lo he ido pintando todo sobre la marcha por eso tardo mucho en ir escogiendo un poco todos los materiales que voy que voy usando para preparar el bujo de este 2022 para este 2022 como os digo era o básicamente no plantearme ningún reto con el bujo para no tener rollo esa obligación y luego de llevarme un poco el chasco si no lo cumplo o por otro lado pues pensar de decir bueno vamos a hacer las colecciones que sí que si quieres hacer o por ejemplo las que me ha dado más rabia o más pena no haber hecho este año pues las he repetido porque he dicho son colecciones que me aportan algo son colecciones que me hubiera gustado hacer pues bueno pues vamos a vamos a intentarlo otra vez no porque oye que por intentar no quede entonces aquí veis que ya he puesto el 2022 no he hecho mucha cosa para esta portada simplemente las hojitas y ahora me veréis que empiezo a colorear muy top esto de tener un papelito e ir probando los diferentes colores porque sobre todo con estos rotuladores me pasa mucho que el tono que hay en el capuchón no es el mismo tono de la tinta entonces he ido probando diferentes tonalidades he combinado colores que igual no pegan mucho pero oye al final me ha encantado cómo ha quedado la verdad y he estado combinando un poco de tonalidades verdes azul eléctrico por aquí en medio también el tono este que es como mostaza pero tirando más a marrón bueno en fin colorcitos para las plantas el azul es muy random pero en serio no sé por qué pero me apetecía mucho y la verdad es que me ha gustado me ha gustado mucho cómo ha quedado otra cosa que suelo hacer mucho cuando estoy dibujando sobre todo en papel es ir dándole la vuelta al papel o la libreta porque jolín me lo pongo para que me sea más cómodo de dibujar sabes entonces pues mira aquí la pobre está del revés y ahí voy pintando que te pinta normalmente para el inicio del bullet para estas primeras colecciones de organización inspiración y demás me suelo pensar como una estética o un tema para que las primeras colecciones tengan como un poco de coherencia el año pasado lo que hice fue prepararlo un poco todo minimal blanco y negro era no había color pero este año lo he hecho sin pensar porque no estaba ni planeado esto un poco al revés y es básicamente los colores los que han ido sacando un poco las ideas en general de de todo este diseño bueno empezamos esta primera página la verdad es que estaba un poco desmotivada a la hora de empezar a hacer esto y literal que he puesto palabra del 2022 y me quedo tan ancha igual luego vuelvo a ella y le hago algún rediseño porque no me ha gustado mucho empezar el diario así la verdad pero bueno otra página que no llené el año pasado a pesar de que sí que hice journaling en el tengo un diario de las cartas pues este año sí me he hecho una bolita las cartas del tarot de puesto que unas estrellitas y me haré la tirada de cartas que me hago cada año si queréis un vídeo sobre esto decídmelo igual os hago en enero un blog o algo así mientras hago la tira de cartas que no soy experta ni nada yo este mundillo pues que me hace mucha gracia introducida a él por mi amiga nini vale esta siguiente colección es una colección que llevo tiempo queriendo hacer que está inspirada por el mes de marzo del 2020 en mi bullet journal donde hice el mes de marzo que fue cuando fuimos a japón no hice bullet journal normal sino que me hice como una especie de foto diario del viaje entonces he cogido este post-it que tiene como un poco la forma de una polaroid y con rotuladores de varios colores he ido marcando las esquinas ya veréis que luego cada recuadro es para un mes entonces la idea es que cada mes coja una foto que represente o lo que más me ha gustado ese mes o no sea la foto más chura que tenga y la imprima y la pegue entonces quiero hacerme como una rutina de update mensual del bullet journal ya no sólo de crearme la organización mensual sino de ir rellenando estas colecciones y este vídeo igual os lo hago para las chicas de patreon porque de esta manera me aseguro de que voy a ir rellenando todas las colecciones del inicio del año y ha quedado muy random como os digo los colorcitos han sido un poco lo que ha marcado la colección pero me ha gustado entonces sigo con el mismo post-it porque me ha dado ahora por hacer los rectangulitos os lo digo 0% planeado esta colección es la de un año en doodles que suelo hacerlo al final del bullet journal este año no he terminado el diario entre comillas como suelo hacerlo con las colecciones de cerrar el año porque no me ha apetecido nada de hecho estoy utilizando las últimas páginas de este bullo para organizarme un poco todo el año que viene páginas completamente en sucio de brainstorming to do list de cosas que quiero hacer cosas que quiero utilizar este diario pues bueno un poco de organización mental de todo bueno pues aquí con el mismo tema los colorcitos que usaba para la portada y otros pues seguido haciendo los recuadros que cada recuadro será para un mes y pues es básicamente rellenar con un dibujito de lo que sea como si es algo que he hecho en el bullo como si es una actividad del mes como si son color yo que sé simplemente para rollo hacer como un poco de prompt para dibujar y entonces al final he tenido que cortar un post y porque no me cabían y eso pasa por no planear cris eso pasa por no planear y bueno la gracia es los colorcitos como os he dicho esta siguiente colección es quizás la que más me ha gustado porque el tema es así como formas orgánicas colores y tal y esta doble página es de libros porque este año sabéis que tenía mucho problema con la lectura ha tenido mucho bloqueo lector entonces para este 2022 vuelvo a plantearme reto de lectura igual no me planteo 50 libros como pretendía leerme en 2021 pero 30 sí seguro entonces veremos y lo que he hecho así va a hacer en la página de la izquierda una lista de libros pendientes de leer que tengo algunos físicos o algunos de pubs o algunos vídeos hay algunos vídeos algunos libros que sé que van a ser este año y que me quiero leer sí o sí pues me voy a hacer aquí esta lista de 10 15 libros que me quiero leer este año sí o sí y en la parte de la derecha donde habéis visto que he cogido como una stencil de color azul me voy a hacer un top 5 de mis libros favoritos del año y aparte me voy a ir escribiendo los libros que vaya leyendo ese año este año he hecho sólo abajo un dibujito con una taza de café y unos libros no me apetecía hacer ni una librería ni nada así muy trabajado sino que he tirado de esto de los colores y las formitas estas así como random aleatorias orgánicas no se me ha gustado mucho y aquí podéis ver que de colorcitos pues tenemos amarillos marrones naranjas y el del medio que lo he hecho así en negro entonces he puesto los numeritos y el título de reading challenge y esta es la que pues cada mes pues voy a ir rellenando con los libros que me haya leído y los que pueda ir tachando de la lista de lectura para este año continuamos otra que repito porque me dio mucha pena no rellenar el año pasado es la de canciones que quiero aprender y luego me he hecho una parte de canciones favoritas del año entonces igual que en favoritos os digo cositas que he ido escuchando y tal pues aquí me apuntaré las que más me hayan gustado este año y lo mismo he hecho como una manchita así en tonos liláceos unas notas y un arbolito ahí de florecitas porque sí porque me apetecía aquí me habéis visto que estaba pensando qué hago yo ahora pues otra formita de estas ahora con este este verde así bonito y lo que hago es hacer un título aquí en medio que luego no me ha gustado y lo he dejado porque se me ha olvidado borrarlo pero luego veréis que hago otro título ya lo borraré con tipex y este año en vez de poner pues anime pelis series y tal lo que he hecho ha sido escribir el nombre de todas las plataformas a las que tengo acceso y entonces me voy a sentar a buscar las pelis y series que sí que sí que quiero ver de cada plataforma como pues netflix prime hbo entonces ha intentado taparlo no pasamos de página y organizarlo por la plataforma de streaming en vez de por película anime o lo que sea estas son las colecciones que he preparado para este año aquí me veis que estoy escribiendo el nombre al inicio de la libreta cosa que no había hecho antes pero bueno vamos a empezar bien pongamos el nombre y luego igual amplio igual hago más tengo más colecciones pensadas para hacerlo pero que cuando esté pasando tres pueblos haciendo tanta colección pero mi idea es tirar más del bullet de estas colecciones de inicio de año para compensar si hay meses que no lo uso no sé si me explico bueno un poco así y vamos a ver un poco cómo ha quedado la review está general de estas paginitas vamos a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor que estoy teniendo un poco de problemas con la cámara está de grabar estos vídeos la portadita con los colorcitos es que me gusta mucho como ha quedado es muy random todo el inicio pero creo que está está la voy a mejorar ya os lo enseñaré por instagram o por algo o en tweets porque volvemos a tweets señoras y señores volveremos a hacer vídeos de bujo también en tweets así que preparaos que se viene en el vídeo de novedades de enero ya os explicaré un poco todo pero bueno el monotema es los colores para este inicio de 2022 quiero que sea un año pues colorido divertido igual que igual 2021 empezaba como en el mi diario oscuro y sin color pues este año al contrario y bueno estas serían las colecciones que he preparado decidme en comentarios si queréis ver más si queréis ver una segunda parte de este vídeo y nada más que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós y y y y y y y y y Gracias por ver el video.